Soy José Alberto Morales, soy el secretario general del Sindicato Profesional de Viajes y a la pregunta que me haces te digo que considero que España necesita un Ministerio de Turismo único, no compartido con otras carteras, debido a la importancia que tiene la economía de España. No olvidemos que la aportación del turismo en España supera el 10% del PIB, que entre empresas directas e indirectamente están muy relacionadas con el turismo y genera un número muy importante de empleo en España. Queremos un Ministerio que regule y que normalice el turismo en España. También hay que recordar que España es el cuarto país más visitado en el mundo por turistas extranjeros, según el ranking último publicado. España siempre ha estado entre el segundo o el tercer puesto y actualmente los países más visitados son Estados Unidos, Francia y China y España está ocupando el cuarto puesto.